hola amigos como están aquí de nuevo batallando ya saben que yo siempre batallo con las putas introducciones pero bueno espero ya no ir practicando hay que ir practicando coño es que ya dije vídeo aquí ya vean este pinche desma... vean este vídeo ya gente espero y se la pase muy bien espero y les guste hola amigos como están espero este es que es muy complicado aunque tú no lo creas es complicado pero bueno ya 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 me voy ya ya ahí nos vemos cuídateme mucho espérame eh es que güey la aventadita que me puso güey te juro que sí este el pinche y el pequeño bodyblock que te van poniendo güey ah cagué güey cagué uff ah mío no sale nada güey hazme el pinche favor güey que mamada güey esta esquina está bien chida ahorita me la voy a poner me vale madres ahorita me la pongo a ver aguas con esa güey esta va a chocar güey nos va a dar no no te creas eh alguna de aquí nos va a chocar güey qué pedo güey esta esta está bien que salga luego luego güey porque la neta está bien complicada déjame agarro déjame agarro un pinche rebotador de estos güey porque es el que se ocupa aquí para tratar de sobrevivir mira ya se fue el primer cabrón dos a ver con cuidado tres déjate para allá güey ahí estamos que rápido güey así fueran todas las pinches rondas ojalá a ver con cuidado después esto ya es final güey estamos de acuerdo uy cabrón ese pinche fresazo güey venía con todo eh traía mi nombre y mi apellido esa chingadera güey cuidado ok cuidado hay androide perdió el pendejote piche androide güey a ver con cuidado ahí se va otro güey ya van tres uno más cuatro vamos me invitas pique en las cuatro que hay que aguantame es que voy a que me concentro porque ahorita casi la gana o en la otra partida habrá estado bueno vale madres me invitas pique simón claro que y es a ver be careful con cabeza coño vale madres güey es que no sé por qué te juro por dios que me pongo nervioso o sea no debería ponerme ni tantito nervioso o sea cuál es el sentido de ponerse nervioso en un pinche juego en una final pedorra güey me entiendes a la virga güey viste el pinche el aventadón que le puse güey no amigo casi le desinstalo el pinche juego güey ese cabrón hola cómo estás mira se escribió uy coño a ver con cuidado mira ese pinche pingüino güey lo vi medio a la mitad del pinche agujero güey qué pedo a ver con cuidado sí 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 vamos bien a ver este güey a ver si lo puedo empujar tantito así mira güey viste o sea ando empujando con todo güey traigo súper fuerza güey no mames es que no he estado empujando güey hay que meter nervios hay que meter nervios coño hola hola bienvenido ay perros tampoco estoy muy pichis este güey bienvenidos que nos viera tan bien portados güey ni yo me la pichis creo güey eh a ver esta piche nievecita güey ya me aburrió lo gente güey huevos coño me queda uno güey me queda uno tiré sin querer creo que a la mayoría y me va a faltar uno y este güey no lo voy a poder tirar de mitad cuerdas de mitad cuerdas guacha pon atención pon atención pon atención que no pones en la escuela ponla aquí güey fíjate como me van a piche robar eh ya se cayó solo gracias güey gracias a ese cabrón que me regaló la partida vamos piche ultimator güey este güey la gana este cabrón de aquí gana la partida de mi te acuerdas a ver con cuidado déjame güey yo a mi pinche es que es que iba a pasar eso iba a pasar eso iba a pasar eso no me dejaron ver güey vale pura madre nada pues ya perdimos todos güey vámonos coño qué pinche squad tan mal a ver aquí me va a caer uno del cielo güey de mi te acuerdas me va a caer un güey del cielo con cola qué es lo que te dije güey qué es lo que te dije gracias señor por mandarme ese güey con cola te agradezco oye el protip de aquí todo se puede hacer güey cómo era el protip de aquí güey es complicado ¿no? a ver Jair si me sale güey la verdad no sirve de nada tampoco güey pero bueno pues algo es algo ¿no? a ver eeeh pinches de squad pinche partida de squad está durando una pinche eternidad estamos de acuerdo güey ya que nos aventamos todo el día jugando squad no pasa nada adiós por siempre huevos coño a ver eeeh te imaginas que perdemos güey después de mil partidas güey estaría con madre ¿no? para perder más tiempo del que no tenemos qué es lo que te dije güey qué es lo que te dije hasta parece broma güey hasta parece broma un super beat nada puros huevos contigo mister quad a ver aquí nos vamos a ir güey creo que aquí como somos muchos lo ideal sería aguantar en medio lo ideal según mis pinches cuentas mis cálculos y todos los pinches predicciones güey todos los datos arrojan que lo ideal es aguantar en medio nada pura verga güey no bueno 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 nada sí pura verga dele pa atrás güey rápido dele pa atrás dele pa atrás discúlpenme dele pa atrás dele pa atrás dele pa atrás vamos a perder por uno güey no 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 piensa lo puedo tener que hacer eso es que ya perdí por tu culpa güey no puede ser va te puedo volver ahí vale 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 vete güey no puedo la verdad señor esta nos va a dar esta nos va a dar esta es que güey yo no puedo no puedo güey No, no, cagué, cagué, cagué Oh, Dios mío, santo, gracias por jugar con nosotros Nada, amigo, ¿qué? Yo quiero saber, yo quiero saber que aquí no brinqué A la virgue, güey Nada, creo que llama amigo Estoy en medio del desmadre, güey Estoy en medio de la muerte, güey La muerte me llama La muerte me llama, pero yo soy más fuerte Diría al pinche meme Nada, amigo, no, 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 no Es que no es posible, güey Y que no se haga hablar español Y dice, no, no, menos mal Gracias, Dios, gracias, 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 coño Gracias, Dios mío, por existir Ya cállense, güey, coño Ya muere, ya muere, ya muere Nada, amigo, es que, es que, güey Los pinche rinos van a huevo, güey Me tiraste la p*** de este juego A ver, espérenme, chavador No alcancé a leer tu mensaje, güey Es que el p***, ay, cabrón Tu mensaje, no, tu comentario ¿Cómo se le dice, güey? Ah, creo que ya me amé, gente A menos de que me salve aquí De puro pinche milagro, güey No, a ver, de nuevo, de nuevo, de nuevo A ver si la puedo, ahí está Gracias, Androida, por sacrificarte, amigo Te agradezco Qué milagro el tuyo A ver, esta, esta va a estar complicada, güey Sabes Güey, pero se ven chidas Las piches patitas doradas son él, güey La neta, la neta Mejor me las quito Güey, es que, es que, güey Háganse el p*** Búsquense su p*** trampolín, güey Vale, madres Tres más, tres más, tres más, tres más Uf Güey, sí vieron que ya iba por mí, güey Ya estaba allí Me iba a empinar el rino, güey O sea, literal un segundo más Y me empinaba, güey Uno La verdad A ver, son dos pelotitos o tres Son tres Entonces ya valió madre Ya valí madre, gente Sí, ya valí madre A ver, aquí con cuidado, coño No se cae nadie Ya cáiganse Esta no la llego, güey Ni de pedo la llego A menos de que me salven y se caigan, güey Ahí está Sí, no, es que esta está re complicada Güey, es imposible A ver, con cuidado Aquí que hoy día llevo recha de victoria Espérame, güey Espérame tantito Espérame Huevos Ok, a ver Déjame, p***is Concentro Así un minutito, güey Espérame Y güey, es que me da Me da, me da No sé por qué Traigo mucho nervio, güey Como que necesito jugar unas squads, güey Es que aquí siento que hay mucha p***e Responsabilidad, güey Ahora sí, p***is Es que, güey Es que está complicado, loco Me da mucho nervio, güey Como que las dos coronas en juego, güey La neta, sí me da frío, loco Qué mentiroso En Lightbot Ya se cae Tumbeo a un cabrón Bien, bien, bien Nos queda uno, güey Nos queda ese p***is Coala, peor, güey Huevos No, no te creas Es que está medio bugueado, ¿no, güey? Soy yo Está medio bugueado Nada, el vato El vato ya sobrevivió De la manera más épica posible, güey Ah, se me hace que la pierdo, güey Es que no traigo fe en mí mismo el día de hoy, güey Me hace falta la fe Uff 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 Nada, amigo Es que no se caen estos dos objetos, güey Están bien duros El alarmillo está haciendo la partida de su vida, güey P***la billo, güey P***la billo, güey No te va, güey 1v1 contra el alarmillo god, güey ¿Te imaginas? Órale, pues Nada, se me hace que me la gana, güey De verdad, ando bien p***is en el río Bueno, estuvo muy buena, muy buena, muy buena P***la billo, güey Las i ganas son los mismos Xilities T Flexibil T 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 Gracias por ver el video.